¿Así? Si la sigues gersteando, es el punto que te iba a decir yo, que se copia ahí. Ahí te va a caer, ¿eh? A ver si ese pilón que ves ahí es un 25 de siglo. ¿Cortemos? Eso. ¿Cortemos fotos? A ver. ¿Este lo conoces? Pues ahora no caigo, pero sí que lo he visto en alguna ocasión. Bueno, pues ese es Manuel Buchardo Violeta. No, no, no.